En Viajeros a Pie seguimos dando vueltas y pensando en viajes y me acabo de encontrar con el señor Roberto Carnaghi con muchos viajes en su haber y ¿qué elegís contarnos? Contarnos también cómo conocí el lugar este, Mañago mi amigo, tengo un amigo en Milán que me dice, en el momento en el internet no conozco Mañago entonces, me aparece agarramos una ruta que había un lugar que podía ser posible que Mañago quedara por ahí y entramos en una confitería preguntando por Mañago y un señor nos dice, Mañago, no, la plaza San Miquele la plaza San Miquele, ahí tengo mis parientes no, acá no existe ninguna plaza San Miquele pero esto es Mañago, no, esto es Mañago Cataño no, no, entonces, ya nos íbamos un señor que estaba tomando un cafecito me dijo bueno, dice, ¿usted qué busca, Mañago Cataño o Mañago? no, Mañago, ah no, es más cerca de la montaña entonces, mi amigo pidió la guía y nos fijamos en la guía telefónica para ver la dirección de los Carnaghi que podía ver y había tres Carnaghi uno era Paolo Carnaghi Piera Carnaghi y el otro era, creo que era Julio Carnaghi o Julio entonces agarramos la ruta y cuando yo iba a montar, me decía, ¿a dónde vamos? tenía las direcciones ¿dónde vamos primero? le digo, vamos primero a la de la mujer porque es una mujer, un tipo lo hace va, ¿quién te conoce? todo, bueno, llegamos ahí y cuando llegamos, llegamos a la clase Cadorna Cadorna acá en la Argentina te dice, anda a cantar la Cadorna era una cosa que se... y ahí medio recordé que mi viejo escribía las cartas poniendo Cadorna y era Cadorna 9 llegamos ahí detrás de un portón negro estaba una prima mía Piera nos estaba vestida era mi hermana entonces él dice de la Argentina Roberto decíle, el hijo de Carleto bueno, eso es todo lograron encontrarlo encontramos, sí muchas gracias no